Nunca hagas esto cuando manejes. En este video como tal, no les pretendo enseñar a conducir técnicamente, sino a saber llevar mejor la situación y el autocontrol de las emociones. Conducir es una de las actividades más habituales y normales que hacemos todas las personas. Si lo disfrutamos y nuestro estado de ánimo es bueno, nos vuelve más tranquilos y amables. Pero muchos otros se convierten en personas agresivas y enfurecidas. Lo que normalmente se le conoce como ira del conductor, donde sacamos lo peor de nosotros. Reaccionamos hostil y agresivamente a situaciones evitables y sobredimensionamos las reacciones. El conducir puede elevar nuestros niveles de estrés y ansiedad. No todos manifiestan esta ira del conductor. Hay quien tiene buena tolerancia y controla la frustración. Pero quien no puede hacerlo, desata toda la frustración. En pocas palabras, es cuando existe una diferencia entre lo que está pasando y lo que nos gustaría que pasara. Ya sea porque se cruza un peatón de manera indebida o porque alguien se frena de manera brusca. O un coche se nos mete de forma descortés. Hay personas intolerables a esto y se frustran. Y esto se convierte en ira posteriormente. La percepción que puede existir por parte de ellos, de los que se enojan, es que el otro conductor les está faltando al respeto de manera deliberada. Que pone en riesgo su seguridad y eso los hace de cierta manera vengarse de ellos. Y el problema es cuando la otra persona también tiene un alto nivel de agresividad. Y me gustaría que aprendiéramos a dejar pasar la furia de ese momento. En este primer video podemos ver que la motoneta ya trae cierto roce con el del coche verde. Cuando el conductor del auto se baja a encarar al motociclista pasa esto. Pudo haber sido mucho más grave como en el siguiente ejemplo. El conflicto de estas personas ya está a un nivel mayor. El conductor del auto que vemos en pantalla regresa a su coche por un objeto para amenazar al otro. Se escucha que le pega a su auto un par de ocasiones y vean esto. A esto nos exponemos cuando buscamos pleito. No hay mucho que agregar. Simplemente le sugiero guardar la calma, enfriar la cabeza y dejar pasar ese momento de ira. Siguiente. Hay que tener en consideración que existen personas con esta clase de conducta a nuestro alrededor. Y por causa de un enojo que no vale la pena puede resultar en una terrible situación. Como en este ejemplo. Por andar de bravucones hacemos o dejamos de hacer cosas que afecten la concentración. Aquí el auto que va grabando le pita al de la camioneta gris. Bien pudo ignorarla y seguir su camino. Pero cae en la provocación y se baja intempestivamente del auto. Solo que olvidó ponerlo en parking y su auto siguió avanzando. Se mete para tratar de frenarlo y de momento lo hace. Pero al parecer se le resbala el pie del freno y se le pasa al acelerador. Y estuvo a punto de convertirse en una desgracia si hubiera pasado un auto por ese lugar. Y como podemos ver no importa el auto. A bordo de cualquier tipo de coche puede ir una persona con la que no deberíamos tener conflicto. Este coche blanco de inicio no se vería peligroso. Pero ya vimos que sí. Normalmente estamos acostumbrados a este tipo de camionetas o vehículos ostentosos. Otro de los motivos por los cuales les insto a no meterse en problemas. Es que durante la furia y el enojo dejamos de concentrarnos en muchos otros aspectos. En este primer ejemplo podemos ver al conductor centrar su atención en el vehículo con el cual tiene el conflicto. Desatiende hacia donde dirige su coche y causa una gran colisión. Por otra parte este conductor va enfrascado en una gran discusión por el vehículo que lo está grabando. Quiere hacer lo mismo que ellos, videograbarlos. Pero él va manejando así que con una mano intenta hacerlo. Así que adiós teléfono móvil. Se le cae y se le rompe seguramente. Siguiente. Habrá ocasiones en la cual nosotros tengamos la razón. Pero es mejor evitar la confrontación. Como por ejemplo aquí. Si tienes espacio por la derecha evita el conflicto pasando por ahí. Te ahorrarás tiempo, energía y algún posible daño. O como este conductor que presumiblemente se desespera. Porque el auto que va grabando, el que vemos con la cámara a bordo, va en el carril de alta velocidad. Y al momento de rebasarlo le avienta el coche, pasa muy cerca de él. Sin embargo, asumo que voltea a verlo a través de los retrovisores. Y pierde la referencia con el auto de adelante. Que naturalmente va más lento. Cuando se da cuenta de ello, frena y volantea bruscamente hacia la derecha. Y la reacción de estos vehículos con el centro de gravedad alto, es así. Difícil de controlar si haces eso. El resultado ya lo vimos. Muchas pérdidas materiales. Mucha pérdida de tiempo. Y todo por un enojo de 5 segundos. Así que espero, a manera de resumen, que tomemos conciencia, evitemos el conflicto, no pegarnos mucho al auto de enfrente, evitar tocar mucho el claxon, evitar gritar y cualquier otra acción que genere conflicto. El hacer esto nos pone en una situación en la cual no tomamos las mejores decisiones. Actuamos de manera impulsiva y por lo general traen situaciones negativas. Existen ejercicios que ayudan a relajarte, ya sea mediante respiraciones profundas o visualizar algo que nos relaje. Escucha música que te tranquilice y evita factores que puedan ser molestos para ti, como el frío, el calor o que tengas hambre. Y tenemos que aceptar que durante la conducción no siempre va a ocurrir lo que nosotros queremos. Habrá embotellamientos, atascos. Eso siempre va a existir. No siempre vamos a toparnos con conductores amables y respetuosos, pero nosotros sí podemos ser amables hacia los demás. Y eso cambia toda la situación. Y hay que evitar asumir que los otros conductores tienen malas intenciones. A lo mejor simplemente fue un despiste o un error de cálculo. Y en cuanto tengamos esos pensamientos de ira, mejor pensar en otra cosa que te traiga buenos recuerdos. Y gracias por ver este video. Pero tengo anécdota. Para quienes gusten escucharla, pues quédense conmigo. Y para quienes no, pues gracias por ver el canal y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Alejandro Torres. Si te gusta el canal, suscríbete. Y al estar dándoles este consejo, quiero que vean y que entiendan un poquito que mi situación, pues no es que yo sea un iluminado y que haya sido siempre muy tranquilo. No, mi temperamento es muy fuerte. Creo yo que para, en mi época de piloto y todos los pilotos tenemos un temperamento muy alto y se necesita para ser piloto. Pero que he ido un poquito aprendiendo a ser más tranquilo. ¿Con qué? Pues con ejercicio de respiración, de meditación. Me gusta muchísimo la meditación, el irme al cerro con mis animales, el estar en la mañana una hora con la naturaleza, los árboles, pensando, respirando, meditando. Y esto obviamente te va tratando, en tu carácter así tan explosivo como es el mío, de irte bajando un poquito y de irte bajando las revoluciones. Y de ir pensando esto que les dije, el que los momentos de enojo son cinco segundos y lo que puedes perder es muchísimo, muchísimo. Quizá a veces mucho más que unas situaciones materiales en costos. Entonces, practíquenlo. Yo sé que es complicado. Les digo, no me costó a mí dos días. Hay que saber, en este momento, el priorizar las cosas. Cuando tienes tu mente tranquila, a través, como ya dije en el video, de escuchar música que te guste, de recordar momentos pacíficos en tu vida que te traigan la calma, verás al final del día y que hagas un recuento que es mucho mejor tener, mucho mejor tener una mente en calma y en paz, porque las situaciones, el resultado final es mucho mejor, es mucho más placentero con las personas, con las situaciones y contigo mismo. El mantener la cabeza fría y el mantener tu mente en calma te lleva a una mejor vida. Y que la conducción sea para ustedes un gozo y un momento de tranquilidad y de paz. Así que, bueno, pues gracias por ver este video. Gracias por estar aquí con nosotros en Velocidad Total. De verdad, muchas gracias por sus comentarios y por ser parte de esta gran comunidad. Hasta luego. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video.